Persona 5 Táctica Muy buenas a mi YouTube, hoy vamos a un nuevo video de Persona 5 Táctica Continuamos la historia de los verdaderos fantasmas En este extraño mundo, en ese Japón Feudal Y vamos a la misión, investiga la situación No tenemos ninguna conversación por delante Esto es el banquete Vamos, a la misión, va Cancelar la historia, sí Vamos a ver qué tenemos preparado En este capítulo Ahora, vamos a cerrar la situación ¿Qué? Pero ¿Yuki-san? Yuki-san ha ido a la ciudad ¿Tienes que se preocupen a las personas que se han abandonado? Es una persona優cita Voy a transmitir a ella ¿Qué pasa? Te voy a hablar Ah Yoshiki ha dicho Todo lo que he pensado Todo lo que he pensado ¿Qué? ¿Toshiro de los padres ¿Toshiro? ¿Toshiro de los padres ¿Toshiro de los padres? Y la imagen que tienen en esta realidad ¿Toshiro de los padres ¿Toshiro de los padres? No, no, no. Si no te respondas a tu hijo, no te respondas. Yo no era muy joven. Yo también había habido cosas que vivían en casa. Pero, pero mi hijo no era el que me quedaba. No me pensaba que no me quedaba en el camino. No me quedaba en el camino. No, 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 no. ¿Pero no ayudarte a mi mamá? Mi mamá está malo. Se ha perdido una enfermedad. ¿Pero? No. En realidad, mi mamá... No, no. Había conseguido que quería él o no le ha hecho caso en alguna decisión política. Si no, ¿sabemos quién soy de Persona 5 o de esto? No sé. No sé. No sé. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. That's right. You're not alone. What's wrong with you? Well, I've been told that I've been waiting for you. Yosiki thought he was hiding behind that evidence, so I'm going to go back home. ¿Qué? ¿Qué es? es la realidad de Toshiro es la realidad de la vida de mi corazón es la verdad que creo que es lo más importante es la razón de mi que es la razón 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 la razón es la razón es la razón y ya la razón es la razón la razón si es que un pasc Dov. si es una pascada es la razón es la razón es la razón ¿Qué es eso? Ah, eso es una lieber... Inveje! ¿Qué es eso? ¡Verdad que délino! ¡Verdad que bastante que sigue! ¡Gracias! ¡Aj Mici os podéis tratar de el humor! Sinóligamente. ¿Avac? ¡Ah! ¡Evén, ¿verdad?! ¡Mandaka, Nami! ¡Vamos, un poco, pero que esto solo tiene su pasión! ¡Para que perdas! ¡Para que mandame un poco! Así es, ¿verdad? ¿Qué haces? ¡Para que puedes hacer un pasión! ¡Está bien! ¡No lo haré, como te lo haré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Me ha sospechado que supiera la contraseña bien. Eso es... ...que dice que el padre se abrió. Pero... ...el pasaje es que el padre se conoce. El padre es un hombre muy importante. ...el padre es un hombre. Es un teléfono que el padre se convirtió a la vez. Me ha sido un padre que la gente... ...y me han enviado la cuenta de que... ...ah... ...pero... ...¿Esto es? El piso todavía no existe. Es... ...el padre... 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 ...a ver a ver que el padre tiene en el lejos blanco. ...Verdad... En ese momento... Fue muy bien... No... Después de eso... Quiero ser una persona... Se ha convertido en una casa... Jajaja... No lo sé si lo negociaste... No lo sé si lo negociaste... No lo sé si lo negociaste... No lo sé si lo escuchaste... Ah... Por supuesto... El sabor del coche... Quizás, quizás, hubiera conocido ustedes también. Pero, ¿cómo se trata de este mundo? No lo sé hasta aquí. No lo sé hasta aquí. No lo sé. ¿Qué es eso ahora? ¿Qué es esto? Hablamos juntos a casa Hablamos juntos a casa ¿Toshiro? ¿Qué? ¿Quieres saber que tienes que tener la razón? Ah... No, hay nada. Es el tonto. ¡Mos nuestros amigos! Sí... ¡Me y! ¡Torihiro! Si esto es donde sea nuestro mundo del mundo, no es mi libre. Por ejemplo, si tú me viste aquí, ¡Gracias! この世界にいる父からも 僕はあいつともう一度会って 決着をつけなきゃならない そのために協力してくれないか か、協力の見返りに 現実に戻ったら 父の不正を必ず告発する 洗いざらい全部だ これを機に 正解だってもっとクリーンに いや、これでは取引にならないな 君たちのメリットが重症的すぎる もっと直接的な報酬 解凍団だし 札束とか宝石とか金塊 どこにそんな金が っていうより法律的に真っ黒だ おい、どうする? これ、チャルナマナ うん 私たちはここであなたと一緒に戦う あなたは現実で お父さんの罪を告発する 取引としては十分よ あなたのお父様に これはやりを立てるか と、 困難しなかった大人なのに あなたは これはその代わりに成功してもらわねえとな あ ああ ¡Ah! ¡Tengo que hacer un plan! ¡Gracias! ¡Tengo la respuesta! ¡Pues, pues... ¡Ah! ¡Yuki! ¡Sí! ¿Qué hay que hablar de la gente? ¿Qué hay que hablar de la gente? ¡Ah! ¡Yuki! ¡No puedo explicarle a nadie! Pero... ¿qué? ¡Tengo que hablar! ¿Tengo que hablar de la gente? ¡Estamos bien! ¡Esta es la verdad! No es... ¡Pero que la gente no tiene nada! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Yuki, ¿qué es lo que ha pasado! ¡Estamos en peligro! ¡No es verdad! ¡Yuki, ¿qué es lo que nos enviamos? ¡Estanza! ¡No, no! Bueno, vamos a empezar con el tema de la guerra. Nosotros estamos en la palabra. ¿No? 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 Vale. Tenemos otra conversación. Hay habilidades para desbloquear. Escondite. Tenemos misiones. Yusuke necesita... Quiero recordar que se hace cuando Amari te manipula. Pero necesita ayuda. Grupo Yusuke Makoto y otro aliado más. Vamos a probar esto. La 2 se nos hizo muy difícil. Lo intentaré fuera de vídeo. Los que me atasque. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa Kitagawa? ¿Hay algún problema? Me recuerda cuando estaba bajo el control de Amari y han desaparecido. ¿Y eso? ¿Malo? Es claro. Era una experiencia valiosísima y no consigo recordar nada. Y recordar cómo se sentía en ese momento podría hacer otro... No abre de arte. Necesito recuperar esos recuerdos. Pues la verdad es que yo quiero volver a sentir algo. Sí. Me alegra no tener recuerdos de ello. En este caso yo también coincido que es mejor no recordar nada. Es que no me queda otra que recrear la experiencia. Podría expresar las emociones que quienes están bajo el control de un dictador se actúa como tal. Necesito que Quinn me diga si estoy desempeñado de bien mi papel o no. Igual deberías hacerlo por tu cuenta. No, eso no me sirve. Necesito una opinión objetiva sobre el asunto en cuestión. Yo sé. Makoto, deberías unirte a nosotros. Así podremos recrear la experiencia con todo lujo de detalles. ¿Yo? ¿Y si nos cruzamos con el ejército de Marie? A mí me parece un riesgo innecesario. Con mi habilidad puedo congelar a los enemigos al instante, aunque la retirada siempre es una opción, claro. No os preocupéis. He tenido una en cuenta todas las contingencias. Venga, seguidme. Madre mía, da igual lo que digamos. No va a cambiar de parecer. Digámosle al rollo hasta que se dé conforme. La verdad es que me ha sorprendido que Yusuke tuviese planes de contingencia y todo. Al menos Kitagawa se toma la misión en serio. En fin, nosotros también nos desharemos de los enemigos por nuestro lado. Yo. Muy bien, os dejo el resto de vosotros. Ese pirata. Parece que ha habido un giro inesperado de los acontecimientos. Vamos a seguir en la corriente por ahora. A ver qué requisito nos ponen en esta misión. Si no es muy complicada. Y los turnos que tenemos. Vale. Riji y Win han ganado al grupo. Yusuke y Makoto se han unido al grupo. Me han puesto a Morgana. Derrotan a los enemigos en un turno. Buah. Esto no lo intentamos ya. Creo que sí, ¿no? Elegí el grupo. Voy a quitar a Morgana. La verdad es Win, evidentemente. En un turno, tío. Masas ignorantes. Quiero oír gritar como cerdos. Puño de justicia. ¿Qué os parece? Hay algo que no me convence. Creo que se incluye una frase que sobra. Que realmente nos está obligando a ver. Creo que nos toca seguir el rollo hasta que se quede satisfecho. Dudo que podamos tomárnoslo con tanta calma. Echad un vistazo. Que tú, ¿cómo te atreves a insultar a la señora Marie? ¿De dónde han salido? No pienso dejar que os escapéis. Atrapadlos a todos. Vamos a interrumpir. Estáis ocupados. Pero si insistes en interrumpirte en nuestro camino, no tendré piedad. Vale, un turno, tío. Es demasiado exigente esto. Vamos a ver. Vale. Vale. Es que Joker no puede salir de ahí, tío. Vamos a ir. No puede saltar al otro lado, ¿no? Ahí está el pavo. ¿Dónde lo empuja? Lo tiro para allí. Para allí liada, ¿no? ¿Qué te lo es? ¡Para allí! ¡Dúper! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Ya se va. ¡Mira! Ya, no, no! ¡No, no! Aquí está el tío que sea. no se activa el triángulo es incomplicadisimo esto no se activa la campanita Hay cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Fox! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! No puede pillar a ninguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Nada! ¡Vox! ¡Monto! No, no lo hemos hecho. Vamos a hacer otro try, pero... está... está complicado. Está muy complicado. Quizás con más experiencia lo hacemos fácil, pero... es que el... Yo creo que la verdad es que no hace nada. Y Morgana no creo que haga tampoco nada. Vamos a ver Morgana porque la tenemos ahí. También Mabufu es el que menos tenemos avanzado. ¿Verdad? Se está agostando, eh? No. 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 ¡Hala! ¡Persona! ¡Coco de persona! ¡Es una de estas que respetar al korero! ¿Eres una mounted efe en guía? ¡ yakouagos! Yani, no hay ninguna de ellos... ¿ONG? No puedo ir allí, persona Es que jodes aquel de allí ¿Quién moriría aquí? Moriría 1, 2 y 3 Solo me queda 1 Me lo agarro, ¿no? ¡Guay! Lo hemos hecho Perfecto No, esto no es lento Me siento como si me hubieran lavado el cerebro ¿A quién me cuenta qué clase de cosas dije mientras estaba en ese estado? Igual me ayuda a repetir todo lo que dije Manito obligado a referirte a ti como mocoso, muriente y miserable ¿Qué? ¿Cómo pudo hacer eso? No pasa nada, no deberías tomarte al pecho de lo que te diga, ¿sabes? Amur es un elemento precioso y de los más nutritivos Lo permitiré que nadie le insulte así como así Espera, ¿es lo que te molesta? Espero poder entender mejor el lavado del cerebro Pero, por desgracia, se escapa de mi comprensión una pena ¡Qué vergüenza! Este tema es demasiado desagradable para mí Aunque me duela, debo olvidarte de todo esto Muy bien, ya hemos terminado aquí ¡Volvamos! ¿Hemos hecho todo esto para nada? Creo que es mejor no pensar en el tema Eso solo envergará las cosas Suiki y Makoto han subido en 20 puntos de... Distortabilidad Podemos ir a escondite Por acá el pelo Pero aquí, ¿no? Eh... No No, aquí Me he equivocado Están dos menús, tú Preparativos aquí En realidad Vale Joker tiene 19 Creo que vamos a aguantar Eh... 19 de Morgana Ann tiene 24 Aumenta el alcance de las casillas 1 Vale Ryuji Tiene 19 29 Kai Haru Tiene 24 Vale Yisui 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 que tiene 39 De los 20 que han conseguido ahora Yisui que tiene 39 La de éste se la quitamos Mediana Magufo Vale Y Makoto Yisui que quiere más free inflige daño leve en una zona grande No puede hacer nada Son 50 Son 50 Perdí lo otro 120 Vale Pues esto Nos gustan los haikus Un concurso de poesía que no se leen yoshiki que se supone que es esto Ah Aunque un concurso de poesía seguramente sea un programa de aprender a amar el haiku que mencionaron antes Se fue a toda prisa así que quizás está allí ahora mismo, ¿no? Echemos un vistazo al siguiente poema Ostras, ¿y esto? Ah Poder se ha pasado, ¿no? Creo que ya sabemos en qué se ha gastado todo el dinero Veamos a continuación un poema que quiere que se declara enamorado perdidamente del señor yoshiki Parece un programa en el que se leen en directo los haikus escritos por los ciudadanos Señor yoshiki, amo al señor yoshiki, señor yoshiki Señor yoshiki, amo al señor yoshiki, señor yoshiki Muy interesante, sí Ya ve, expresa su respeto y su amor incondicional hacia mí y repitiendo sin descanso mi nombre ¡Qué maravilla! Y eso es lo que esperaba que dijera, ¿eh, imbécil? ¿Te crees que soy idiota? No es más que adulación vacía, tontería sin sentido Amor, no hay amor en un poema así, ni siquiera rima Poder, está distrazando su poema A este paso le va a explotar una vena y va a colapsar antes de que podamos luchar con él, traer Si es un haiku, no es necesario que rime ¿En serio te preocupas por eso? No, no Un haiku se compone de 3 versos de 5 y 7 y 5 sílabas Es el arte de condensar sus sentimientos en 17 sílabas Esta es una oportunidad excelente, vamos a crear nuestros propios poemas Tu primero, Ryuji ¿Qué? ¿Por qué yo? Somos ladrones que van... que han venido a este reino Que han venido a este reino No, no se me ocurre nada, te lo paso el relevo, Win Somos ladrones que han venido a este reino Va por su gobernante Deja bastante que desear, Ryuji Estoy demasiado sin flor, supongo que dar palos es lo único que se te da bien Cállate además, ¿por qué te metes conmigo? No he sido yo quien ha metido la gamba Polines, hay que ver los alterados que os habéis puesto con un dichoso programa Ya hablamos de haiku, yo también voy a hacer el intento Ladrón fantasma, siempre con elegancia cumple su misión Todos los días en sueños o despierto mi valor muestro ¡Oh, soy un genio! ¿Esto alguien puede ayudarme con el mío? ¿Cuántos puntos ha recibido? ¿3 o 13? Este se ha recibido 13 Bueno, vamos a la misión 2.320 yenes tenemos Tenemos 5.000, hay que hacer repasar las armas ¿Puedo hacer un poco? Sí, gracias a ti Bueno, aquí también se ha terminado Sonido ¿Puedo hacer este camino? Mejor decisiones Seguоче ¡Vuelve a la cadena de la llave Pero no La cadena de la llave Tiene que tener un segundo ¡Puedo hacer esto! Por eso, por eso, por esta oportunidad... No, no, no es realmente real... Sí. ¿Eso exceso de la lucha? Si te agrega, eso es lo que te hace. Si el caso de la cámara se despegó en la calle, si el pueblo se despegó en la calle, si el pueblo se despegue... Y, por eso, el pueblo de los enemigos es demasiado. Mi objetivo es que el pueblo de la guerra y el pueblo de la tierra en la calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 Kluger... ¡Oh! 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 No, no, no. importante encontrar nuevos aliados, pero tampoco podemos descuidar nuestra preparación. Los enemigos últimamente están a la que saltar. Quizás deberíamos buscar nuevas armas, personas y... la venza. Ella puede echarnos una mano. Respóndele. Gracias por responder al habla a la venza. Recuerdas el nuevo ritual de que te... no funciona. Otra vez tú, contaste. Tengo que... ¡Ostras! Ya. En fin, tengo que contarte. Mira, la necesidad de recibirlo inmediatamente. Tal vez es de que está muy ocupada, aunque parece que tiene un asunto contigo. Ve a verla, ¿no? ¿Qué sucede? Parece que tienes algo que decirme. Son imaginaciones tuyas. Ya veo, en este caso discúlpame por ser tan presuntuosa. Te recuerdo que te hubiera asustado el ruido que estaba en la ciudad. Haciendo esos niños tan malos. Bien, te he convocado porque he terminado de preparar un aflamante rito secreto. Hasta ahora habías creado personas mediante fusión. Mira, ahora tienes en tu disposición un rito secreto que te permite crear armas de la misma manera. Hostia, espera, a ver. Ya puedes fusilar dos personas para forjar armas. Las armas fabricadas mediante este rito son bastante más poderosas que las obtenidas por métodos convencionales. O al menos deberían serlo. Puede ser algo inestable en determinadas ocasiones. En cualquier caso, como se suele decir, pero para creer. Avísame cuando hayas seleccionado dos personas que quieras crear de material. Ya puedes forjar armas nuevas usando personas como material en la habitación terciopelo. Para que se puedan forjar las armas, debes tener personas que cumplan el requisito de nivel y cuyos elementos que incidan. Perderás a las personas que no se las forja. Así que elige con criterio antes de comprar. Mala selección. Vamos a ver. Yo tengo la Sun Hau y Brillo de Cosmos. No puedo. Bueno, vamos a pasar así. Esta sí. No pasa. No, tío, no puedo. Me quito la mía que la llevo yo. Me quito la suerte Me quito la máquina se agarró. Veja y no es. Cucinar nueva persona Cucinar un resultado 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 a todos los enemigos en 7 turnos tenemos como 9 enemigos que aparecerán más tenemos 2 3 de tambores dos grandes y cuatro normales estamos con elegir grupo sí 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 quitamos a yusuke y quitamos a makoto metemos a win y bueno makoto lo dejaban daño cuerpo a cuerpo makoto está por encima de an vamos dejamos a makoto vamos combate las puertas vuelven a estar cerradas tenemos que esperar a que se abran no creo que la cosa funciona así veamos hay interruptores hace que las puertas se abren con estos interruptores ponemos encima de este que hay un momento está segura no se nos queda el techo encima ni nada de eso no oye no te preocupes seguro que os lo apoyaréis y eso pasará es que da igual si queremos descubrirlo para que impulsar lo dejaba más ganas tenía que impulsar miradales las cañitas hago todo allá ya la verdad tomo morana para la luz pero alguna razón la hace daño a uno sí me gusta ah este de aquí no lo doy porque no tengo ángulo no le doy 104 otra puerta y no hay ni otra puerta esta puerta se queda abierta mientras el interruptor es que necesitamos que una persona se quede sobre el mientras el resto la pasamos y buscamos al siguiente si de esa forma todos podéis pasar trabajado juntos y seguid avanzando vale pero se ha abierto esta ah ¡Ay Joker! ¡Claro no! ¡Joker no puede morarse! ¡Por ganas! ¡Ay! Makoto da un poco ¡Mía! ¡Date! ¡Date! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ah! ¡Ah Joker! No voy a ver, no lo llega a ver No lo llega a ver ¿Y solo puedo matar a uno? ¡Persona! ¡Persona! A ver, primer turno A ver Te curarán ¡Persona! ¡Ellos tenían ángulo! ¡Ellos sí tienen ángulo! ¡Mmm! ¡Pare! ¡Parete eh! ¡Ojo! 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 ¡Ojo Morgana! ¡Ojo Morgana! ¡Tran 38 de vida! ¡Hazote! ¿Cómo te hace? ¿Estas bien, pero me refiero a ver a las sumas? ¿Estás bien? ¡Fersona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aهم! ¡Guau! ¡Good idea! ¡Suscríbete! 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 A ver, Morgan se aguanta. Están esos dos y vienen directos ahora. Es posible que aguante Morgana. No, no es posible. Morgana ha caído. Tengo que aguantar. ¡Hala, hala, 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 hala! Joker también ha caído, tío. ¡Hala, tío! Eh... Ryoyi. Y... ¡Al! Tengo que aguantar. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Shibaki! ¡No se ha perdido! ¡Persona! Nada. Están jodidos todos. ¡Burrido juntos, ¿verdad? Y esto se puede caer. ¡Xperjame! ¡Persona! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abarerlo! El otro no enfocas, tío. Hacemos para que no entre y me pegue al Ryuji. Y Makoto no puede hacer nada. No le van a pegar a ninguno. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada, juego. Vale. Putada, vamos. La puerta está cerrada. Se ha quedado bugueada la puerta. Y es que... ¡Ah, amigo! Es que es un reloj. Abre, 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 abre. La puerta está cerrada. Así que a la puerta está cerrada. Bueno... ¡Daraca! ¡Aquí está! ¡Skall! ¡No! ¡Habarélo! ¡No se le resulta! ¡Que no se le dejo! ¡No se le dejo! ¡Vamos! ¡Para que el jefe de gaseo! ¡Mensur! 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 ya los dos tamboreros o uno Ya los, gracias por la historia No, que no se ve la historia Tras la historia ¿Como lo haces? ¡¿Como lo haces con un gran beso? ¡¿¡ u forme? Ja, el l Aquarius ¿De acuerdo en un buen lugar? ¿De acuerdo con límite? ¡Zajadlo con un plan de gestión! ¡Los vamos! ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí, sí! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Guerda, Panzer! ¡Nos vemos! ¡Y Makota no puede molerse nada! ¡Vamos a apurar los turnos al máximo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahoraления religión! ¡No se puede! ¡No! ¡V Hopi! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Incuentr菌! ¡Vamos! ¡La caja de supervivencia! Ya, nos han sobrado un turno. Un turno, pero bueno, no hemos sido tan poco sobrados. Ah, recompensa cinco turnos. Muy bien, ahora solo tenemos que liberar a los prisioneros. Eso es, acabemos con esto. Estamos a salvo. Por aquí también hemos terminado, ¿están todos ya? No me lo puedo creer, pero ¿vosotros quiénes sois? Bueno, nuestros nombres no son importantes. Digamos que somos los que vamos a plantarle cara al gobernante de este país, Yoshiki. ¿Al señor Yoshiki? Esperábamos que nos echarais una mano si apoyais nuestro objetivo. Si se cuidó nuestro señor, no podríamos hacer tal cosa. No os preocupéis, no os obligaremos. ¿Conocéis la tetería de Yuki, verdad? Es allí donde nos reunimos para prepararnos para el combate. Así que a mí esta opinión ya sabéis dónde hay que encontrarnos. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por rescatarnos. No tengo un corazón tan grande como para contemplar los sentimientos de todo el mundo. Siempre he suelto lo primero que se me viene a la cabeza. No puedo contener ni escoger mis palabras como Toshiro. Eres perfecta tal y como eres. ¿Eso crees? Pues te tomo la palabra. Gracias por animarme. Intentaré ser menos imprudente de ahora en adelante. Escuchadme todos. Es hora de pasar a la siguiente base. Los otros ciudadanos podrán a salvo a los fracasados. Las carnas siguen averiadas. Esta es la nuestra para seguir con la conquista. Tienes razón. Guíanos. Hagámonos con el control de este lugar. ¿Usamos la misma estrategia de antes? Sí. Que se entienden de lo que pueden hacer tus puños, Queen. Por cierto. Llevo un tiempo reflexionando. Totuendo no me recuerda a algo. Aunque no sé a qué es cierta. Creo que tiene que ver con un manga que levantó polémicas en la AMPA. Así. El puño de la estrella del norte. Queen. ¿Por qué noto de repente que mi vida corre peligro? No tienes ni una palabra, Toshiro. A menos que quieras ser un hombre muerto. Deja las referencias a los mangas por más a la tarde. Tenemos que darle una paliza a esos pelmas y liberar a los ciudadanos. Hacemos picadillo y... Mira, está ahí. No puedo moverme. Están heridos rápido. Tenemos que ayudarles. Vale, pero como esa cosa de ahí me da mal rollo. Si entramos sin pensarlo nos pondremos en peligro. Este es el plan. Primero nos abrimos camino en el territorio enemigo. Después, cuando sepamos que están salos y salvo, vosotros os encargáis del resto. ¿Otra vez con las intrudencias? Supongo que no aceptas un no por respuesta, ¿no? Es nuestro comandante. Qué bien me conoces. Bueno, supongo que no es mala estrategia. Cuento contigo, Joker. Yo me encargo. Lo siento. Esta es la única estrategia que se me ha ocurrido. Pero prometo que funcionará. Cuento con vosotros, ladrones fantasmas. ¿Curado el grupo? ¿Tiene salido el grupo? ¿Curado el grupo? Vale, estamos ante la misión número 28. Adkerina llegue al objetivo. Lo vamos a dejar en este vídeo porque hemos estado hablando muchas conversaciones. Hemos superado la hora de gameplay. y en el siguiente avanzaremos la historia y haremos esta misión 28 espero que os haya gustado este vídeo, os ha olvidado darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto Gracias